¿Ustedes sabían que el crédito informal es un baúl sin fondo? De este tema vamos a hablar con Diego Martínez. Él es entrenador en comportamiento financiero de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué hablar de créditos informales como un baúl sin fondo. Bien, Ed, muchas gracias por la invitación y qué rico empezar a hablar sobre estos temas de educación financiera que es muy importante para todas las personas. Es un baúl sin fondo estos créditos informales. Número uno, bien, es porque la cuota solamente contempla intereses. O sea, yo solamente estoy pagando los intereses de la plata que yo solicité prestada. Entonces nunca hay abonos al capital. Cuando no hay abonos al capital, yo siempre debo exactamente lo mismo. Cada vez que yo hago el pago en intereses, debo exactamente lo mismo. Adicional a esto, no existe una metodología para hacer los cálculos de la mora. O sea, cuando alguien se atrasa para pagar ese crédito, no existe una metodología clara. Entonces casi que esas cosas se duplican, se triplican, se cuadruplican. Adicionalmente son negocios de palabra que cambian constantemente en el tiempo y que obviamente son a beneficio del que presta el dinero. Entonces el que tiene la plata prestada se siente un poquito vulnerable. Y no hay un límite de tiempo. Entonces yo me puedo pasar toda la vida pagando ese crédito, Bianet. Bueno, y cuando hablamos de intereses, ¿qué de malo hay pagar intereses, solo intereses? Cuando yo solamente pago intereses, Bianet, ahí lo que entiendo es al final voy a pagar un montón de plata que no me va a representar absolutamente nada. Porque ahí sí, como dice el título, un baúl sin fondo. Porque realmente yo no estoy aplicando nada al capital del crédito que me están haciendo. Entonces al final voy a pagar mucho más en intereses. Como no hay una fecha límite, yo me puedo demorar hasta toda una vida en pagar. Y nos ha pasado con casos aquí de personas que nos dicen llevo 10 años pagando y debo exactamente lo mismo. Se debe hacer adicionalmente el esfuerzo para conseguir la plata que solicité prestada. Porque como solamente pago intereses, pues entonces al final me toca conseguir nuevamente la plata. Entonces como siempre debo lo mismo, yo a veces me quedo tranquilo porque no, es que el flujo es muy pequeño. Pero como el flujo es pequeño, realmente yo no estoy abonando nada al crédito. Entonces cada vez me voy a ver más perjudicado y voy a tener que pagar mucho más dinero en intereses. Diego, ¿y qué te parece si nos cuentas cuáles son las características de este tipo de créditos? Bianet, qué buena esa pregunta. Sobre todo porque a veces no conocemos las características de cada uno de los créditos en los cuales nosotros nos vemos involucrados. Número uno, este tipo de crédito informal tiene interés simple. El interés simple es obviamente el que no se capitaliza, pero obviamente así como no se capitaliza, pues tampoco me va a abonar al capital. Entonces siempre voy a deber lo mismo. Solamente pago lo que lo que yo digo que se deben en intereses. Entonces, como es interés simple, solo pago intereses, solo pago intereses. Esto se conoce como amortización americana. Los que son de pronto ratones de biblioteca busquen amortización americana. Generalmente tasas de usura muy altas. Miren que lo puse aquí. Tasas de usura muy alta. O sea, aquí en Colombia se establece la tasa de usura mensualmente, lo publica en la superintendencia financiera y generalmente están por encima de esa tasa de usura. Cobros poco ortodoxos y esos cobros poco ortodoxos pueden poner en riesgo la vida de nuestra familia, la vida propia o algún bien que nosotros tengamos y la flexibilidad para entrar a este tipo de créditos. Generalmente no te piden documentación, no te piden absolutamente nada. Entonces es sencillo entrar, Vianet. Bueno, ¿y cuándo se accede entonces a esos créditos? Vianet, mira, normalmente las personas acceden a este tipo de crédito. Número uno, cuando no conocen el sistema financiero o de pronto consideran que el sistema financiero es algo que les hace daño a ellos. Entonces esa es una realidad que vivimos hoy. Aquí la cultura es más como de lo más sencillo. Otra de las personas que acceden mucho a este tipo de crédito son personas que reciben ingresos informales, que no pueden demostrarlos porque tengan alguna carta laboral o porque tengan algunos estados financieros, sino porque es que yo vendo esto y esto es lo que me gano. Entonces, como tengo este ingreso informal, entonces me da como más, me da un poquito más de miedo acceder al sistema financiero. Entonces más bien accedo a ese crédito informal porque es más más sencillo. Tres, cuando se tiene pereza. O sea, cuando la persona tiene pereza que lo empiecen a expulgar, que le empiecen a revisar si usted tiene capacidad de pago, que si cumple con los requerimientos mínimos. Entonces la persona de pronto dice, no, es que esto es mucho documento, mucho papeleo. Aquí me lo prestan muy sencillo. Entonces cuando la persona tiene pereza, también accede a este tipo de créditos informales. También cuando ya se encuentra la persona muy endeudada. Cuando la persona se encuentra muy endeudada, entonces también le da miedo solicitar un crédito en el sistema financiero porque de pronto le van a decir que no. Entonces más bien accede al crédito informal que sabe que no le van a pedir absolutamente nada y también acceden muchas personas bien es cuando la persona ya se encuentra reportada en centrales de riesgo. Recuerden que cuando vamos al sistema financiero, nos consultan en las centrales de riesgo y cuando en las centrales de riesgo nos aparece información negativa, pues obviamente no podemos acceder a este tipo de crédito. Esas son las maneras como las personas acceden a este tipo de créditos. Bueno, y como en negocios en tu mundo nos encanta dar recomendaciones para salir de aburos. Pues qué le dirías a las personas que tienen este tipo de créditos para que gestionen mejor este asunto? Bien, como recomendación es muy importante mantener la documentación personal al día para que cuando nos la vayan a solicitar en alguna entidad no tengamos que hacer maromas para conseguir esa información, sino que la tengamos a la mano. Bueno, inclusive tener un archivo, bien sea físico, bien sea en el computador, bien sea en la nube que te pueda respaldar la información y que cuando alguna entidad te la solicite, simplemente sea anexarlo y ya buscarlo y ya para que eso no te vaya a quitar tiempo y que no te dé la tentación de recurrir a un crédito informal. Porque ahí es que es muy, muy fácil. Dos, ojalá en ese crédito se establezcan garantías, garantías de pago. Entonces uno dice, ah, pero es que eso va en contra del que está solicitando el dinero prestado. Pero eso da la seriedad del negocio, porque obviamente yo como persona que voy a solicitar prestado el dinero me voy a ver beneficiado. Entonces debo ofrecer las garantías necesarias, porque obviamente si hay una garantía se puede determinar una tasa comercial que esté por debajo de la usura. O sea, que no voy a que no me convierta yo en pagar un crédito que esté por encima de esa tasa y que obviamente eso me va a perjudicar que calcú que se calcule una una cuota en pesos, una cuota fija que yo sepa que con esa cuota estoy pagando intereses, pero también abono a capital y que obviamente también se revise el tema de seguros. Porque es que a mí como, como, como el que pido prestado dinero me puede pasar algo. Entonces que quede como la garantía. Esto tiene que ser un negocio gana, gana, donde gana el que presta el dinero, pero también gana el que pide prestado el dinero. Diego, súper importante lo que nos estás diciendo y tu empresa o tu prestan asesoría como para salir de estos créditos tan perniciosos. Mira, Vianer, realmente nosotros empoderamos a las personas para que puedan tomar mejores decisiones con respecto al dinero. Nosotros nos convertimos en ese puente entre el mundo ideal que siempre ha querido la persona y el mundo real que muchas veces no es lo que más queremos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros nos convertimos en ese puente entre ese mundo real y ese mundo ideal a través de la educación financiera. Nosotros empoderamos a las personas para que puedan tomar mejores decisiones financieras. De hecho, si se puede ver aquí en el cuadro que podemos mostrar, ahí se ve la diferencia cuando uno solicita un crédito informal donde puede pedir. Y ahí está inclusive Vianer en pesos y en dólares por si nos ven personas de otros países para que comparen. Miren que en el crédito informal se puede pagar hasta tres millones seiscientos en intereses, mientras que si yo lo hago con un crédito que pague cuota fija, me estaría ahorrando casi un millón seiscientos mil pesos para que lo tengan en cuenta que los números siempre nos van a dar la certeza de la información que estamos dando Vianer. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Vianer, qué rico estar con ustedes y que siempre estemos educando a las personas desde el punto de vista financiero. Hasta pronto. Esto es educación financiera en negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente.